www.achiras.net.es, el portal de Girón Día del Maestro Va a ser como todos los años, si el maestro quiere festejarse, el maestro tiene que poner sus propios recursos y festejarse. Yo no he escuchado estos momentos de que va a haber un agasajo por parte del distrito, mucho peor de la zonal, ahora ya no existe la UNE, que más antes se hacía, pero existe la Red de Maestros, la cual estoy yo de coordinador del Cantón Girón, pero tampoco ha existido ninguna conversación a nivel de provincia, ni a nivel nacional. Labor actual del maestro Ahora digamos, el maestro es más sacrificado, porque se le han recargado tareas, tanto dentro de la institución, cuanto fuera de la institución. Parece que cuando se habló con el ministerio de que se quite unas horas por la tarde, iba a favorecernos, pero nos salió peor. Por cuanto todas esas tareas que hacíamos aquí en las escuelas, ahora lo llevamos a los hogares, en los hogares se pasa casi toda la tarde, a veces hasta la noche. Y yo veo que hay cositas de que no deben cargárselas a los docentes. Cargas administrativas Veo que al hacer estas recargas o estas cargas administrativas a los docentes, no se gana nada, por cuanto el maestro va a pasar más tiempo tras de un escritorio, que propiamente como es la función de enseñar. El maestro no se dedica poscompleto a la labor educativa dentro de su aula, sino tiene que cumplir con otros papeles, informes, plantillas, rúbricas, que las pruebas de bloques, que las pruebas del quimete, que tienen que ser revisadas, etcétera, etcétera. Y yo veo que esto entonces está desmejorando la educación. Quizás con nuestro nuevo señor ministro se trate de componer en algo, porque se aprobó un acuerdo en la ciudad de Guayaquil de que se merma la carga administrativa de los docentes para que se dediquen más al aula. ¿Ha mejorado la educación en los últimos años? A mí me parece que la infraestructura se ha mejorado un poco en las diferentes instituciones. Ha mejorado a nivel de parroquias, cantones, pero creo que en los caserías no muy bien. Y a nivel de enseñanza mismo, enseñanza-aprendizaje, yo veo que los mismos contenidos y todo lo demás, en calidad de educación, no ha habido adelanto, adelanto alguno. A mí me parece que mejor ha existido una baja de la calidad educativa. Maestros estigmatizados. Ahora el maestro ya no hay respeto, inclusive en algunos colegios, algunos maestros han sido agredidos por los propios estudiantes. Ahora, como ustedes han oído las noticias, ya no se les puede enviar deberes a las casas. Hay la mayor facilidad que se les da para que pasen de año con los exámenes supletorios, exámenes de gracia. Ahora lo que el estudiante de un colegio tiene que hacer es una solicitud al distrito para decir, saben que no quiero pasar el año. Entonces esa facilidad, y eso le ha comprometido más al maestro. Ahora con la nueva ley que es esto del código de la niñez, mi querido Eloy, justamente esta ley del código de la niñez ha ido en perjuicio de los estudiantes, como comentábamos anteriormente, se le da mucha protección al estudiante y al padre de familia y al docente se le margina. Solamente sirve para ser castigado. Entonces el estudiante, en vez de tratar de superarse cognitivamente, el estudiante no le interesa nada, simplemente asiste ya a las aulas por obligación de los padres. En las aulas se porta mal, mal educado, no atiende, grita, pelea y hace cosas que no son debidas y el pobre maestro es el pobre que no tiene que hacer ahí. A veces si se alza la voz dicen que por qué les gritan a los estudiantes. Sueldos del magisterio. El sueldo, yo ya más de 10 años que cojo el mismo sueldo y el valor adquisitivo de la moneda sigue decayendo, ya no es lo mismo lo que ganaba hace 10 años que ahora, porque más antes sí se avanzaba, ahora ya no. Educación básica, bachillerato y universidad. Yo lo que pienso es que la educación siempre tiene que tener unos buenos cimientos, comenzando desde la inicial hasta el tercero de bachillerato. Desgraciadamente, como vos lo manifiestas el hoy, llegan a las universidades falto de conocimientos. En ciertas instituciones, en ciertas colegas, escuelas, hay también que no tenemos el personal docente completo. Por ejemplo, hablo de la escuela Abraham Barzario, no tenemos de inglés, no tenemos de computación, no tenemos de cultura física. Si queremos importar o exportar educación, creo que nos falta mucho. Primeramente, comencemos por casa, adecuando las instituciones educativas, porque no tenemos, a veces en las instituciones no hay ni internet, tenemos locales de laboratorios de compu sin internet. Entonces, eso también desfavorece. Y es por eso que a veces hay algunos estudiantes que llegan con bajos conocimientos a las universidades. Gracias.